Música Empujo a pera del suelo Conduce rápido, rápido Dentro y fuera de las sombras Como un ninja Si, si, si Y el pecado en una milla Pero delante de mi El pecado estoy astillando jugadas Como si fuera Neymar Intentan mantenerse a ella Pero no pueden manejarme Desde el principio La historia fue mía Esto no va a sonar como se decía Nací para esto Todos quieren ser leones Hasta que sea el momento De hacer lo que hacen los leones Empujo a pera del suelo Conduce rápido, rápido Las leyes continúan buscando y no encuentran nada Soy como un varón, no soy nuevo honesto Soy fiela esto, estoy quemando coma como una orgía Donde ya está mi competencia, el sol estaría en la parte superior Trae de mantenerse a un día, pero no puedes manejarme Se te dio principio, la victoria, la victoria Eso no es una comunicación, nací para eso Todos quieren ser leones hasta que sea el momento de hacer lo que hacen los leones Empujo a ver al suelo 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 El fútbol va fuera del suelo